Música Otra vez peleando con Arias por el medio Se mete a Arias, le pida Golazo Gol Gol Vienen en el centro, cuidado con los golpes de cabeza Gol Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Otra vez, Torres. Cortita. Cuida con Santiago Arias. Marcos Ortiz. Arias. Santiago Arias. Roger Torres. Arias. Va Arias, le marcaba Adrián Fernández El pase, pero la pelota va para Canela Va Jeremy Canela, está habilitado El fútbol peruano con la primera división Y su representante Unión, Comercio Listo, el destino de Arias, por derecha La llegada de Perleche Morales otra vez Volaba también Flavio Fernández Está fuerte Morales, el rechazo Finalmente de Arias, saque lateral para Sport Boys Aquí la pelota arriba Ibarra Ramos por la disputa del balón No lo puede tener, aquí el que la aguanta Es Santiago Arias Antes Mendieta Ya la pasó Mendieta Tira el centro canale buscando a Belinets Buscando a Peraza El rechazo de Santiago Arias Saque de costado que corresponde Al conjunto de Suyana Aguirre Arias Conduce Arias Sigue Arias Chocaba Fuerte con un hombre Del conjunto Cusqueño Era Tiene ahora el ataque Bebe la Cruz Salinas 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 Destaco Se disputa con todo el balón En el área Aries La encuentras ¿Qué pasó? ¡Gracias!